El 2022 se vino en contra de los bolsillos de los conductores, pues para este año el SOAT subió en un 12%. Con el anuncio del aumento del SOAT en un 12,24% con respecto al año anterior, el gremio transportador se siente afectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que pienso que está muy malo el asunto así. Está súper malo. Todo sube y lo que uno cobra no sube. Me parece pues injusto, que por ejemplo, en el caso mío, yo utilizo el SOAT, llevo más de 15 años ya con el SOAT y nunca he tenido un accidente. Entonces, ¿a dónde? Toda esa plata que yo doy, ¿qué? Eso, pues yo me parece que eso es injusto. No. Y que haya subido. Y que haya subido tanto. Así quedaron los precios del SOAT para este 2022. Carga o misto superior a una tonelada. Menos de 5 toneladas, 732.400 pesos. De 5 a 15 toneladas, 1.057.500 pesos. Y más de 15 toneladas, 1.337.000 pesos. Oficiales especiales. Menos de 1.500 centímetros cúbicos, 824.000 pesos. Entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos, 1.038.600 pesos. Más de 2.500 centímetros cúbicos, 1.245.200 pesos. Vehículos familiares. Menos de 1.500 centímetros cúbicos, entre 368.800 pesos y 488.900 pesos. Entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos, entre 448.900 pesos y 558.500 pesos. Más de 2.500 centímetros cúbicos, entre 524.300 pesos y 621.900 pesos. Vehículos de 6 o más pasajeros. Menos de 2.500 centímetros cúbicos, entre 657.400 pesos y 838.900 pesos. 2.500 o más centímetros cúbicos, entre 879.800 pesos o 1.056.400 pesos. Autos de negocio. Menos de 1.500 centímetros cúbicos, entre 456.600 pesos y 570.500 pesos. Entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos, entre 567.600 pesos y 701.500 pesos. Más de 2.500 centímetros cúbicos, entre 732.400 pesos y 859.100 pesos. Buses y busetas urbanas, 1.093.100 pesos. Servicio público interno municipal, entre 1.081.100 pesos y 1.568.500 pesos. Según la superintendencia financiera, el alto índice de accidentalidad fue el factor que detonó el aumento en el precio del SOAT.